En Medellín, la ministra designada de salud anunció que este año la reforma a la salud no será una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro. Andrés Noreña, ¿qué más dijo Carolina Corcho? Jorge Alfredo, televidentes, la ministra entrante expresó su preocupación porque dice tajantemente que recibe una cartera en quiebra, con 14 de las 30 EPS que existe en el país con millonarias deudas, 2,7 billones de pesos que le adeudan las EPS a las clínicas privadas y 10,1 billones de pesos que le adeudan estas mismas EPS a las clínicas privadas del país. Además dijo que este año no habrá reforma a la salud. Porque evidentemente también existe una propuesta de reforma que no sería la prioridad del gobierno ahora sino para el otro año, pero se podrían ir haciendo una serie de actividades en el sentido de la transición que propuso el señor presidente en su programa de gobierno. Y es muy importante, hoy el sistema es opaco. En medio de esta convención del pacto histórico que terminó hoy en la ciudad de Medellín, también se escucharon propuestas como la de la senadora de este partido, de este movimiento, Gloria Flores, que propone una reunión binacional parlamentaria, esto para generar más acercamientos con el hermano país de Venezuela, esto en cuanto a la Asamblea Nacional Venezolana. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.